Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os mostramos una ruta preciosa en handbike en la provincia de Castellón con silla de ruedas. Nos encontramos en Chiliches, en la provincia de Castellón, y esto forma parte del recorrido diario que hacemos con nuestra handbike. La ruta que hemos realizado a diario ha sido desde Almenara hasta Chiliches y de Chiliches de Nuevo Almenara, algo más de 15 kilómetros, por una ruta realmente hermosa. Entre Chiliches y Almenara se encuentra la marjalería y aunque el firme, como podéis comprobar, no está demasiado bien, merece la pena por su belleza, su biodiversidad, su flora y su fauna. Chiliches y Almenara Quien! Chiliches y Almenara Vamos por el medio de naturaleza protecida y a poquitos metros del mar. Ya estamos finalizando nuestra ruta diaria y esto es Almenara, que es donde estamos esperados pasando unos días de vacaciones. Con estas imágenes finaliza nuestro paseo desde Almenara hasta Chilches y de vuelta a Almenara en la provincia de Castellón con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miral Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. A ver si llego a los pajaricos que saldrán volando y quedará chulo.